Ah bueno, encontré la marca de Big Vaporú por acá También viene como unas pastillas para la gripe Aquí están, dicen 36 tries y vale 10 dólares Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Señores, el día de hoy vamos a mostrarles como es una droguería acá en Australia En que productos ven Estoy en una de las más famosas, que es esa que está allá atrás, se llama Kimmich's Warehouse Está por todos lados aquí en Australia y es la, yo creo que es la más conocida Entonces dije, voy a grabar un video para que vean como es una droguería por acá Porque no es como la droguería en Colombia, que uno llega a un mostrador, pregunta Y la persona que está ahí te vende lo que tú necesitas Acá puedes comprar cosas, algunas cosas que son para la salud de la persona Pues por tu cuenta Y hay otras cosas que definitivamente no te las van a vender si no tienes prescripción médica Entonces señores, no siendo más, empecemos con este video Bueno señores, ya estamos aquí en la entrada Lo primero que vamos a encontrar es esta sección de perfumes, de colonias, de mujeres Toda esta sección ya se la muestro más a detalle Y la sección de hombres Por aquí vamos a encontrar los perfumes de Cristiano Ronaldo En valor de 30 dólares esta presentación Y esta otra también de 30 dólares Por aquí tenemos todo sobre él Perfumes, champús Y también de las marcas conocidas como Adidas Esta Adidas cuesta 9 dólares Tenemos por acá fila también, 20 dólares Depende del tamaño, ¿no? Esta Adidas solamente son 100 mililitros Por acá también encontramos otras marcas conocidas como la de David Deca Esta tiene valor de 50 dólares pero solo son 100 mililitros Y todos estos perfumes son originales, ¿no? Y también encuentran otras marcas Calvin Klein la tenemos por acá también Esta presentación 40 dólares Esta 60 dólares De hombre también tenemos por aquí la colonia Tommy Esta vale 60 dólares Y esta vale 50 dólares Esta otra presentación La colonia Invicta también Esta vale 100 dólares Y tenemos marcas más reconocidas también Por aquí tenemos por ejemplo de Ariana Grande Toda esta sección, esta vitrina Acá están por marca Pero por ejemplo esta vitrina de Ariana Grande Todas estas perfumes son de ella De diferentes precios Por ejemplo esta De 100 mililitros, 50 dólares También encuentran productos de Carrie Perry Estos cuestan 25 dólares 100 mililitros, ¿no? También tienen colonia de Jennifer Lopez 30 dólares Estas son las marcas Jennifer Lopez, Jennifer Lopez Y también tienen de Britney Spears Acá hay varias De 30 dólares Esta presentación Esta otra Y esta otra Colgate señores La marca De pasta dental Reconocida a nivel internacional Por acá la tenemos Todas sus presentaciones De crema dental De cepillo de dientes Todo Por acá la encuentran Una pasta dental acá De esta sensitiva 5 dólares con 50 Y acá mismo tenemos Otra sección De solo Perfumes Aquí en el frente Tenemos otro tipo De medicina Y eso Pero acá hay unas medicinas Que no se pueden comprar Así pues Sin Prescripción médica Entonces yo creo Que estos que están Aquí en el frente Bueno Algunos de estos Uno los encuentra Con la cajita vacía Porque no los tienen Aquí solo de muestra Pero hay que pedirlos En el mostrador Con Con la Prescripción médica O sea que hayas Ir a un doctor acá Y que te haya recetado Medicamente en específico Pero el resto Si Por ejemplo Si quieres comprar Un Advil Cajita de Advil Dice que tiene 40 cálculas líquidas 8 dólares Bueno 8.39 Y pues Hay de diferentes Clases Este Creo que este Es uno De los más comunes 96 tabletas 16 dólares La marca Centrum De multivitamínicos Acá también La encontramos Señores Esta por ejemplo 150 cálculas 17 dólares Y hay de hombres Y de mujeres Por ejemplo La de mujeres Cuesta Ah no Este es de hombres También Otra presentación La de mujeres Cuesta 14.50 Esta si La de mujeres Centrum También Los productos Centrum Muy conocidos Muy famosos Acá también Se encuentran Para que ya demos Las pruebas de embarazo Bueno Todo esto Aquí Aquí tenemos También los bálsamos Para los labios Y todo Uno de estos Por ejemplo 4 dólares Aquí tenemos Los listerines La marca internacional De enjuague bucal Entonces listerine Pequeño 5.49 Uno más grandecito Original 13 dólares Para niños También Ya viene para niños 7.50 Este Viene para niños Trae cero alcohol Para niños Vale 7 dólares Por aquí También está La sección De cepillos De dientes Y por acá También te venden Los cepillos De oral B Esos automáticos Entonces Por ejemplo Un cepillo automático De estos Te cuesta 45 dólares Esta cajita Sección De belleza Para mujeres Cepillos De estos cepillos Que son como Para Creo que Esto sirve Si Estos cepillos 30 dólares De sobrantes Los tintes Para cabello Por ejemplo Un tinte de estos Si Aquí 24 dólares El tinte De esta marca Que es conocida L'Oreal Bueno Aquí están Diferentes Tonos Moradito Ahí está Para que escojan Rosadito Por aquí Marcas Conocidas Esta es De Schwarcock Este Vale 7 dólares Con 50 Y así Por acá También Pues Cremas Para el cuerpo Por dicho Aquí encuentran Si no lo encuentran Aquí No lo van a encontrar En ningún lado Tenemos Gafitas De sol Todos los modelitos Por ejemplo Vamos a agarrar Estas Ahí Cuanto Cuanto valen Ahí 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 Por ejemplo Estas Total Aquí vende Ahí dice Que hay un rango De 19 De 20 De 25 De 30 Y aquí Tienes tu espejito Te la pruebas Y sale Aquí venden Las cosmetiqueras También 17 dólares O sea Una droguería Muy completa Venden de todo No solamente Productos Para la salud Sino de todo Mira Los cargadores Los cargadores Universales Cuando uno llega aquí Que los cargadores De Colombia No sirven Entonces uno compra Un adaptador De estos Bueno Este 37 dólares Y bueno Ya puedes conectar Las cosas Acá en Australia Porque ellos manejan Otro tipo De enchufes Y aquí Pues bueno Todo lo que es Desodorante Espresto Barba Todo Gillette Está por acá Quitan los desodorantes También Rexona 4 dólares Este pequeñito Más grande Así Por ejemplo Este 14 dólares Así Aquí Bedoff 13 dólares También Hay aerosoles A 7 dólares Rexona Como estos Ya esta sección Por aquí Es de todo Lo que es Multivitamínico Vitaminas Para el cuerpo Y todo Por ejemplo Aquí venden Unas vitaminas Multivitamínico Que es como De gomitas Ya Son como Si gomitas Pero son Multivitamínicos Esta es una De las presentaciones Que vienen por acá Y si pues Hay muchas marcas También en pastillas En gomitas Normal Este para mujeres Específicamente Incluso para mujeres Veganas Miren este Para mujeres Veganas Multivitamínico Diferente Y vale En 26 dólares 27 Y ahora Siguiendo Por aquí Llegamos a la sesión Que más me gusta Aquí Que es la sesión De suplementación Gente Entonces por acá La proteína Que más venden Bueno Al menos aquí En la droguería Es de esta marca Publicidad no pagada Aquí para Dynamic Weight Una proteína Aislada Que es muy conocida Por acá Pues al menos Aquí en la droguería Entonces Esta por ejemplo Trae 26 gramos De proteína Un kilo Este de un kilo Te vale 55 dólares Ya Y pues Por ejemplo Ahí esta que es Aislada Hay una que es Solamente para La masa muscular Que trae Más calorías Más gramos De proteína Pero tienes que agregarle Más scoops Para que te dé Esa cantidad De proteína Entonces bueno Hay de todos De varios sabores Hay de chocolate Y de vainilla También venden glutamina Y esto aquí Si uno lo compra Como que bueno Quiero comprar una glutamina No necesita Nada de eso De prescripción médica De nada Pues si ya tú sabes La has tomado O algo así Uno viene y la compra El de carnitina Por acá Que esto dicen Que sirve para Quema de grasa Bueno Y todo ese tipo De productos De la industria Del fitness Están por aquí Señores No solamente esa marca También tenemos Por aquí Esta vale 52 dólares Esta trae 20 servicios Solamente 30 gramos de proteína Bueno En fin Y hay de varios Varias presentaciones Más tamaños Los más grandes Están abajo Incluso hay una proteína Vegana Aquí vale la proteína Vegana Dos kilos Dos kilos De proteína vegana 75 dólares Que es esta que ven aquí Dice que trae 26 gramos de proteína 3 gramos de grasa Y un gramo de carbohidratos De este lado Tenemos ya lo que son Solamente barras de proteína Galletas de proteína Por ejemplo Una galleta de proteína De estas 4 dolaritos Una barrita de proteína 4 dólares Lo mismo que la galleta Y hay infinidad De marca aquí No se sabe ni cual Uno comprar Pero bueno Ahí uno va probando Estas son buenas Que es de la misma Barra que la proteína Que les acabé de mostrar 31 gramos de proteína Esta barra Y vale 3 dólares 2.69 Entonces bueno Como les dije Esta la sesión favorita Aquí de todo Aminoácidos Creatina Proteína Intra workout Pre-entreno Todo Acá está Otra marca de proteína También Esta por ejemplo 74 dólares De esta marca No se Yo nunca las había visto O de pronto Si en Colombia Latinoamérica No se Glutamina También de otra marca 32 dólares El pre-entreno 40 dólares De la misma marca Saborcito de Watermelon De sandía Y bueno Aquí De todo De todo De todo Aquí la marca También Esta si es internacional Más internacional Creo que es de la más conocida Que he visto acá De Optimum Drition 43 dólares Este es el aminoácido De ellos Vale 43 dólares Y la proteína 150 dólares Esta es la versión De 2.7 kilos Que trae 25 gramos De proteína Por scoop Y bueno Esta es la que está aquí Pues bueno Está vacío Porque también la venden En las otras presentaciones De 2 kilos Esta es la de 2 kilos y medio La de 1 kilo Perdón Y así hay otro tipo De proteína Por acá Otra marca Bueno Hay muchas marcas De proteína por aquí Para batidos Sí Mejor dicho Esto es una industria Completa por acá Ya por aquí Encontramos Son cosas Para la gripa Congestión nasal Para niños Para adultos Todo esto Por ejemplo Aquí también Encontramos Los Bic Vaporups Estos son parches Que se colocan En partes del cuerpo Bueno Ya saben Cómo se utilizan Si los tenemos Por acá en Australia 14 dólares Señores Esto trae 5 parches De estos Y también se encuentra El Bic Pero no lo veo El Bic El normalito Es la pomadita Pero no la veo Por aquí Pero sí la hay Por aquí Tenemos todo Lo que son Bloqueadores Para el cuerpo Bronceadores Sabemos que El sol Acá en Australia Es bastante fuerte Así que esto Mejor dicho También es una industria Completa De todas las marcas Todos los modelos Tamaños Los encuentran aquí De aerosoles Por ejemplo Uno como este Así que es deportivo De 50 FPS SPF Este vale 14 14 dólares Este es de 150 mililitros Y así Más o menos Los precios Por acá Eeeh 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 Por ejemplo Por ejemplo Este De 500 mililitros Este aerosol Eeeh Y entre las marcas conocidas De blokeadores También encontramos Este Cancer Council Es hecho aquí en Australia Es muy buena Pues ellos saben Cómo es la cuestión Del sol acá Que es muy fuerte Es muy bueno Este tiene valor De 23 dólares Estos son 500 mililitros y vienen de diferentes presentaciones es así azulita esta naranja este bloqueador de la coche 33 dólares que trae 50 mililitros esta marca es reconocida y pues ah bueno encontré la marca de visvaporo por acá también viene como unas pastillas para la gripe aquí están dicen 36 trae y vale 10 dólares por visvaporo no es aquí lo tenemos señores para la garganta para bueno aquí de todo de visvaporo pero no encuentro bueno estas pastillas son también pastillas para ligar la congestión venden mucho también lo que son estos earplugs que son para colocarse protegerse de proteger los oídos de sonidos durante tiempos prolongados los venden por acá para el cuidado de la vista también venden productos bueno señores que yo les había mostrado velo aquí ve este sí es el propio que yo les mostré fueron las pastillas que son comestibles pero aquí está es decir la ponada que uno compra allá en colombia pues la presentación está aquí cuesta 8 dólares o sea esta marca está por todos lados así ya sea en pastillas en pomada en hay diferente y de todo pero por lo menos se encuentra es una de las preferidas de nosotros entonces bueno para que lo tengan ahí en cuenta se encuentra por acá está para bañarse pero señores cremas para el cuerpo aquí tenemos esta que vale 8 dólares 750 mililitros y bueno hay muchas marcas por acá por acá también tenemos nivea 9.49 dólares 400 mililitros no son que más para el cuerpo para hidratación champús y todo eso para la piel de la cara bueno toda esa industria ese mundo hay también tenemos por aquí corta uñas te venden y cepillos más cepillos pestañas también en la pestaña entonces por ejemplo estas vale 8 dólares y así todo este cuestión de productos para maquillaje que están también algodón copitos de la marca johnson 4 dólares están por acá también esto es así dos dólares 150 y por acá bueno ya eso todo lo de maquillaje esto las cosas no sé delineadores y todo eso para pestañina y bueno polvo pinta labios y eso pinta uñas también por ejemplo pinta uñas cuesta 11 dólares 11 con 39 este y hay de todos los colores ahí también ya creo que toda esta sesión es bueno este para la cara geles para la limpieza facial este por ejemplo de la roche cuesta 28 dólares y todo esto de esa marca más sobre maquillaje mira todo esto o sea yo creo que mira desde allá desde la esquina todo esto todo esto todo esto solo maquillaje en una droguería también venden semillas de chía valen 2 por 17 dólares están en oferta ahora venden esto y que no sé esto esto es venden que semillas de calabaza para que sirven las semillas de calabaza bueno venden esto así paquetico 3 con 69 dólares y venden pues no sé todo esto cosas como saludables pero pues no sé galletitas de arroz bueno pues eso almendras almendras secas venden avena en abuelas y ya productos para el sistema inmune a ver como este sistema inmune 24 dólares cuántas cápsulas 120 cápsulas bueno señores y siguiendo por esta sección ya no es casi droguería bueno de las que conocemos por latinoamérica porque aquí ya encuentra chancleticas sandalias para mujer estos son los precios por ejemplo está así 5 dólares y está así 20 medias de todas las formas tamaños las tobilleras aquí así también hay estas que no se ven las cuando unas plantillas y 2 por 17 que medias de compresión para hombres para mujeres todo lo que es aquí también en pañitos húmedos servilletas productos de limpieza para ver higiene esto para lavar platos una droguería para limpiar vidrios y plantillas para los zapatos como que se trabaja mucho de pie la industria del hospital y 10 gigantesca entonces esto siempre se necesita se le ponen a los zapatos y ayuda bastante y hay algunos que vienen hasta con talco para echarle ahí el zapato a la a la suela para que estamos en esta sección entonces que es como de cuando uno se lesiona y encuentra bandas rodilleras para el tobillo para el codo dice que es un strap de soporte para el codo especiales para tenis la gente que juega tenis que estamos en constante movimiento bueno aquí hay de todo aquí de deporte para lesiones y todo eso bandas 14 dólares 15 dólares cosas para bebés cuidado de bebés aquí está todo eso primeros auxilios curitas las curitas viene así como como un rollo esos cinco metros sin de curita a no no mentira no de esta no son curita estas son si esas cosas que se colocan en el cuerpo cuando uno se descarra no sé qué hacen para qué sirven mucho pero bueno aquí la vende esto vale nunca usado eso entonces no sé pero bueno para mostrársela aquí cuesta 13 dólares esta cosa 5 metros y hay de varias marcas hay una que cuesta 20 y aquí en la imagen se ve ya me llega aquí a mirar que le sirve y bueno se compra cuando señores espero que les haya gustado este vídeo ya vamos saliendo aquí de la droguería y bueno como le dije en el vídeo hay cosas que no se pueden comprar así como a la ligera hay que tener prescripción médica pero si vieron algún producto que necesitas saber si lo venden acá en australia pueden dejarlo en los comentarios y yo les confirmo si lo venden aquí o no entonces señores espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo